¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos una comunidad basada en StarCraft Pero también en el resto de contenidos Que hago en este canal de YouTube Y también en el Twitch Lo tenéis en el Discord de la descripción Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Tenemos en la esquina inferior izquierda De color azul al Protoss Que nos ha enviado de hecho estas replays Representando al clan, al team Oscillatory Universe Él es Legacy Y en la esquina superior derecha Atención Porque tenemos al Zerg De color rojo Representando a TheBath Él es TheZergLord Que es uno de los mejores jugadores De Latinoamérica O sea, tenemos a Legacy Ya conocido por todos Contra el Supong Que aún más conocido por todos Pero igual no en mi comunidad A TheZergLord Uno de los mejores jugadores de Latinoamérica Obviamente Grandmaster Contra Diamante 2 Vamos a ver que puede plantear El Legacy Contra un jugador del más altísimo nivel mundial Vamos a ver como lo hace el Legacy De momento tenemos una partida normal Tenemos Hatchery en tiempo normal Por parte de TheZergLord Que ahora supongo que sacará su gas Y su Spawning Pool Parece que va a hacer build standard 16, 18, 17 No me he dado cuenta de De en qué supli puso el La Hatchery Pero aquí está 18 gas 17 Sacará Ahora mismo ahí está Spawning Pool Así que sí que ha hecho 16, 18, 17 Vamos a ver como lo hace Como lo hace el Legacy Que ya tiene su Gate Ya está haciendo El Scout por aquí Para confirmar El build de TheZergLord Yo creo que Todavía no ha visto el Spawning Pool Pero ha visto el gas Ha visto la Hatchery Así que debe estar tranquilo De que de momento Está todo normal No hay ningún tipo de queso No hay ningún tipo de De apertura extraña El Spawning Pool Que ya va por la mitad Vamos a ver como continúa el Legacy Todo normal Con Cybernetics Core El supli va favorable de momento A el Legacy Pero al principio La partida es normal Ya que El Zerg Utiliza sus zánganos Para hacer las estructuras Entonces Va perdiendo larva Y va sacando más larva Y demás Acaba la construcción De la segunda base Por parte de TheZergLord Vamos a ver Que tiene en mente Producir Saca doble queen O sea Todo totalmente estándar Totalmente normal El Legacy De todas formas Sigue con el Scout Sigue Tratando de confirmar Cual va a ser la composición De TheZergLord Que está sacando La velocidad De las Uy de las roches Iba a hacer De los Zerlings Ya empiezan a salir Los dos primeros Zerlings Los cuatro primeros Zerlings Que van a dar buena cuenta Del Scout De Legacy Pero estos Zerlings Todavía no tienen velocidad Así que La sonda Puede irse Fácilmente Vemos como los divide Dos y dos Parece que con dos Va a scautear Y con los otros dos Se basta y se sobra Junto con esas queens Para defender La posible El posible Scout De Legacy Con Adepta Que sería lo normal En un juego estándar Enviar Scout con Adepta Después del Scout con sonda De hecho aquí está la acta A punto de ser Finalizada Pero los Zerlings Se culan a tiempo Este Este jugador O sea Legacy Está abriendo con Stargate Pero atención No sé si debería De hecho debería mover la Adepta Porque está perdiendo Bastante tiempo de minado De estos tres ZSB Solo con dos Zerlings No sé si Está dejando La Adepta en posición Porque espera más Zerlings Y quiere bloquearlos En cualquier caso Ha perdido ya Un trabajador Y está perdiendo Un montón de tiempo De minado Solo por dos Zerlings Vale Vale que Puede esperarse A algún que otro Zerling Más Y por eso estoy bloqueando Pero ya ha perdido Dos Dos Iba a decir así Dos sondas Y esta Forja Con más uno Tan pronto La Forja No lo dije Pero la sacó a minuto tres Que lo estaba viendo en producción Pero no lo estaba comentando La sacó a minuto tres Demasiado pronto Y este más uno de ataque Parece Me parece demasiado precipitado Mientras de Zerlock Todavía sigue Con la agresión Todavía sigue Más que con la agresión Con Con ese Zerling Scouteando De forma gratuita Por dentro de la base Mientras El Legacy Ya ha sacado su primer Phoenix Va a limpiar la visión De este Overlord Pero el El Zerling Sigue vivo Más un ataque Muy 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 temprano Por parte de Legacy Que si puede decirme En los comentarios Que estaba pensando Para sacar esta Forja Y este más uno tan rápido Por favor que me lo ponga Porque es la primera vez Que veo a un Protoss Sacar Forja tan rápido Que no sea para hacer Algún tipo de Yo que sé De Estrategia De Low Velo De llenarse de cañones Y hacer carries Lo típico de Low Vels Pero bueno Sigue el Scout De Zerlock Vamos a ver que está haciendo Ya tiene su tercera base Prácticamente saturada Tiene un gran número De Queens En la zona de su tercera base Expandiendo el Creep Como Grand Master Que es Todo de forma Bastante eficiente Vemos que está sacando Lair Está empezando a sacar Lair Minuto 4.50 Y se está llenando Esporas Ya que Obviamente Vio ese Phoenix Vio la apertura De Stargate Así que Se está defendiendo De buena manera Con una espora En cada base De Zerlord Que ya está sacando Su tercer y cuarto gas Bueno No su tercer y cuarto gas Porque no tiene El segundo De su base principal Así que está sacando Su segundo y tercer gas Aquí está Cuarto y quinto gas Está sacando Cinco gases Está sacando Cinco gases Y madrigan De cucarachas Pero atención Que se viene ya Oráculo y Phoenix Por parte de Legacy Legacy que Sale Afuera Con sus adeptas Parece que está Planeando expandirse A su tercera base Así que Vamos a ver Vamos a ver Cómo se desarrolla El juego Porque De momento de Zerlord Con ese Conteo de trabajadores Ganando por Dieciocho Trabajadores A Legacy El supli Ya es Noventa Sesenta y dos No creo que Que este oráculo Vaya a hacer Ningún daño Ya De hecho A Legacy Yo creo que lo sabe Y no lo está enviando A hacer daño Simplemente está Teniendo algo de control De mapa Con ese oráculo Así que bueno Posiciona su tercera base Vamos a ver Cómo continúa La partida Porque ya están Saliendo Ya están empezando A salir Los primeros Inmortals Nueve cucarachas En producción Más unos cuantos Que tenía ya de antes Por parte de Zerlord Que ya está sacando Su Más uno De ataque a distancia Está sacando La velocidad De las cucarachas Y ahí vemos Cómo tiene La cuarta base También en camino El Legacy Ya confirma La composición Tira un buen Reveal Para ver este Número de cucarachas Para ver Cuando se van a mover Pero bueno El Supli Ya empieza a ser Preocupante 123 a 72 Favorable a Zerlord Se empieza a notar Un poco La diferencia En cuanto a producción En cuanto a En cuanto a Mecánicas En cuanto a Build order Pero bueno Una ventaja De 44 De Supli Minuto 640 Me parece Me parece Bastante Bastante Demasiado amplio Vemos como el Supli De Army Es 33 a 86 Buen número De cucarachas Por aquí Por parte de Zerlord Que también está sacando Unos cuantos Ravagers Que acaban de salir Lo he visto En la producción El más uno De ataque a distancia Está a punto de salir Se viene Se viene con las Quizzes al frente Se viene con las Quizzes al frente Esto es todo Nada prácticamente Está sacando Guardia del Hidralisco Como continuación Como transición Pero se viene Con un buen número De Ravagers Se viene con un buen Número de cucarachas Se viene con las Quizzes al frente Para Presumiblemente Para destruir Estos Boid Rays Y atención Porque se viene el ataque Están siendo cancelados Los gates Y los cañones De Legacy Que se defiende De buena forma Con Con estos Immortals Y con El Phoenix Y las Boid Rays Pero es demasiado Poco ejército Es demasiado poco ejército Los Immortals Están cayendo Están empezando a caer El conteo De trabajadores muertos A favor de Zerlord Ya es 9 Todo el ejército De Legacy Cae Supli de ejército 105 para Zerlord Contra 6 Ahora 10 Para A Legacy El cual está a punto De tener su carga lista Pero no puede más No puede defender Un ejército Tan Ampliamente Superior Y de Zerlord Se lleva la partida Obviamente Tenía que haber Mucha diferencia Entre un Grandmaster De los mejores De Latinoamérica Uno de los mejores Jugadores De Latinoamérica En contra De nuestro Legacy Que ha hecho Lo mejor Que ha podido Obviamente El rival No era para nada Un rival asequible Es uno de los mejores Jugadores Del continente Y esto Se los lleva De Zerlord Aún así Siempre hay una pequeña chance Yo nunca descartaría Vale que el 99,99 1999% De las veces Que se enfrente Uno de los Mejores jugadores Del mundo Uno de los Top Que puede ser De Zerlord Uno de los Top 100 jugadores Del mundo Que se enfrente A un Diamante 2 Vaya a ganar Él Obviamente Pero aún así En una partida Puede pasar cualquier cosa Esto es una partida Que creo que Estaban en Alguna especie De torneo No me ha informado Mucho Sobre De Zerlord Y bueno Se los lleva Sin más De Zerlord Vamos a ir Con la siguiente partida Que nos ha Que nos ha compartido De Legacy Que tiene No sé cuánto va a durar Porque puso una interrogación Y tampoco leía el rival Así que vamos a ello Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Se me ha ido un poco La cámara al principio Tenemos en la parte Superior izquierda Del mapa De color rojo Representando a Solatory Universe El Protoss El Legacy Y he dado Al enter sin querer F Y F pone SH igual también Y en la parte Inferior derecha También Protoss De color azul Representando a Pity Hero Que no conozco Ese clan De hecho no conozco A jugador tampoco No sé si es otra partida Contra algún jugador famoso Tenemos a SH Wall En un Protoss Contra Protoss No sé si Creo que conozco A la mayor parte De los jugadores famosos De De estos días Y demás Pero este jugador No me suena Así que Vamos a suponer Que es algún tipo Algún otro tipo de partida Que nos ha querido compartir En Legacy Vemos como Wall Le vamos a llamar Wall Ya empieza Con su Proxy Pylon Proxy Pylon Pero directamente El primer Pylon O sea No es Proxy Pylon Bueno, bueno, bueno Se viene Se viene Doble Gate Doble Gate O sea No ha sacado Absolutamente nada Ha sido No ha puesto su primer Pylon Luego Gate Luego Cybernetics Y luego ha puesto el Pylon Y ha puesto el Proxy No, directamente Ha ido Ha sacado su sonda Y ha puesto Pylon Y ha puesto Forgate directamente Se viene Forgate Directo O sea El Pylon El primer Pylon Directamente Proxy Y se viene El Forgate Se viene El Forgate Ahí saca su primer Gas El Legacy Está al tanto De que no hay Absolutamente nada En la base de Wall Salvo este Gas Que de hecho lo cancela ¿What? Va a ser Si lo ha cancelado Es porque va a hacer Un all-in De Silots Sin nada O sea Sin carga Y sin absolutamente nada Vemos como El Legacy Ya está sacando Su segundo Gate Está sacando Cybernetics Core Ya tiene su segundo Gas El Legacy Está más o menos Estándar Y se le viene Ahí está All-in de Silots Sin absolutamente nada No requiere gas Este build Lo que sí Yo diría que está haciendo mal Wall Es no saturar Completamente La La línea de minerales No sé si este build Le da la economía Para sacar De hecho yo creo que sí Que le da de sobra Para sacar Silots De De 4 Gates Sin saturar Pero yo igualmente Tendría una saturación Correcta En En la main Por si acaso Por si acaso Vale Ya empiezan a salir Los primeros Silots Vamos a ver Cómo funciona Porque El Legacy Ya está también sacando Sus propios Silots Saca doble adepta Para continuar Yo creo que va a plantear Una barrera Va a poner baterías Y va a defender Con Ahí estamos Pero atención Porque Wall Le puso un pylon Para que no pudiera Bloquear la entrada Y esos Silots Consiguen pasar Estas Estas adeptas No van a conseguir Bloquear el paso De hecho Ha tenido que bloquear Pero mucho más atrás Y con muchos más edificios Los Silots Consiguen pasar Y atención Porque las adeptas Salen Pero El Legacy Tiene que defender Tiene que pulgar A los muchachos Ya pierde Tres 6 civis Las adeptas Dan buena cuenta De estos Silots Pero está perdiendo Bastantes 6 civis A cambio Van 4 Y bueno Ya parece que Ha defendido El primer push Vamos a ver Cómo continúa Wall Porque sigue Cronobusteando Estos Estos Silots Que siguen llegando A la base Ese pylon Tiene que caer Y el Legacy Tiene que Tener tiempo Para cerrar Hacer un Stargate Y ir al Contraataque O una robótica Con Y sacar un prisma Y ir al Contraataque Wall No está construyendo Absolutamente nada más El Legacy Sigue con el scout Así que el Legacy Sabe que No hay nada que temer No hay ninguna transición Es simplemente Full 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 All in De Silots Viene la siguiente oleada De Silots Parece que el Sentry Está a punto de salir Un Sentry También es una muy buena idea Porque colocar un Fosfil Aquí Mantendría Completamente a raya A estos Silots Sin poder pasar De todas formas Las adeptas Con este muro De Pylons Y estos muchachos Que están siendo sacrificados Van 6 En el nuevo conteo Están manteniendo a raya A este All in De Silots El contador De obreros Igualmente Sigue favorable Para el Legacy Ya que Wall No sacó Ningún obrero más 16-14 Favorable A el Legacy El Legacy Que consigue dar buena cuenta De ese Pylon Dejando en bloqueo De suministros A Wall Que va a tener que construir Otro Pylon Dentro de nada Porque no va a poder Construir más Silots Parece que se vuelve atrás Con los Silots Que ya tenía Va a querer Masearlos Antes del siguiente ataque Y vamos a ver Vamos a ver Porque El Legacy Sigue haciendo el Scout Sigue confirmando Que no viene nada más Ninguna continuación Por parte de Wall Pero de hecho Justo ahora que se sale De la Main De la Main Para ver si hay algún tipo de De Proxy Nexo O algún Nexo Ninja Y demás Se viene Wall Con doble gas Saturado Directamente Solo tiene 7 trabajadores Ahora 8 En la línea de producción Solo tiene 8 trabajadores O sea En la línea de minerales Sacan Cybernetics Core Que podría haberlo empezado Mucho antes Pero no tenía ese Pylon Para poder construirlo Aquí en su base De hecho Podría haberlo construido Proxy Hubiera sido Hubiera sido mejor Yo creo Hubiera sido más pronto Pero bueno Satura Sus dos gaseras Saca Cybernetics Core Parece que Va a parar La producción De Silots Supongo que continuará Con una producción De Stalkers Por eso está ahorrando Tanto gas Lo único que Su contenido de trabajadores Había sido muy bajo Por eso Yo había pensado Digo Debería estar Saturando A 16 Su base Porque si ese All-in de Silots Falla Aunque le dé la economía Para sacar los Silots Luego se quedaría Demasiado atrás Investigación del Wargate Por parte de Wolf Vamos a ver un poco Cómo lo está haciendo Legacy Que hace mucho que no lo vemos Está sacando su tercer gate Ya en camino Su tercer gate Y su portal estelar Esa es la La contestación Que había dado yo Es en plan Te cierras Sacas Stargate Destruyes Todo su economía Porque tienes scout Y sabes que no tienen Nada para defender Y acabas con él Atención porque Legacy se viene con Un gran número De adeptas Un par de Stalkers Y unos cuantos Silots A destruir ya El proxy Que había planteado Wall El cual no lo puede Defender con estos Silots Sin carga Simplemente con mi creo Legacy podría dar Buena cuenta de esos Silots Y luego además Destruir al proxy Con lo cual Estos dos Pylons Que van a dejar Por cierto En bloqueo de suministros A Wall Más estos cuatro gates Han sido totalmente Destruidos Haciendo que Wall Estén completamente Por detrás En la partida A Wall Que ya está sacando La carga Para sus Silots Ya está sacando Terminando La investigación Del Wargate Y está sacando Cuatro gates Y dos pilones Justo lo que le había Ha sido destruido En el proxy Vemos como la economía Está repartida Entre ambos jugadores Está empezando A sacar batería Sabe que se le viene Sabe que se le viene El ataque Aquí Legacy Ha decidido muy bien Ignorar esos gates Esos gates No van a funcionar No tienen energía Igual no va a poder sacar En ningún momento Una sonda Para recuperar La energía De esos gates Aparte No tiene la economía Con solo una base Para alimentar Ocho gates Con los cuatro gates Que tiene aquí en la base Y atención Porque tiene que pulir Ahora los muchachos Esos Silots Todavía no tienen La carga Están fuera De su batería Y este oráculo Y las fuerzas De Legacy Consiguen derrotar 18 de esos De esos drones Bueno de esos drones De esas sondas Y se llevan así La partida Ese proxy O sea Directamente El primer pylon proxy Con cuatro gates Y all in De Silots A no sorprendernos A Legacy Que se ha defendido De buena forma Y consiguen la victoria En esta segunda partida Que nos ha enviado hoy Así que de nuevo Muchísimas gracias A Legacy Por enviarnos sus partidas Sabéis Repito Que todos los miembros De la comunidad Vendetta Vic Que tengan el rol De la comunidad Starcraft Dentro de la comunidad Vendetta Vic Pueden enviar Todo esto en el Discord De la descripción Pueden enviar Sus replays Que serán Casteados En el canal Siempre siguiendo La plantilla Del canal Y demás Y de nuevo Muchísimas gracias A Legacy Por compartir sus partidas Y nos vemos En el próximo casteo Hasta luego Adiós Subtitulado 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 Subtitulado